Como segunda propuesta nos vamos a trasladar al restaurante El Toboso para encontrarnos con Germán, quien nos va a mostrar los platos más ricos de este lugar. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Rebaudino, propietario del restaurante La Casona El Toboso, en La Cumbre, en la calle Belgrano 349 y les doy la bienvenida. Nos encontramos en este local que forma parte de lo que es el poblado histórico. Es un edificio donde funcionó por primera vez la Municipalidad de La Cumbre. En realidad era así porque era el lugar donde vivía el intendente, funcionaba el municipio y bueno, de allí quedó que este es un edificio histórico. A partir del año 1985 lo adquiere mi familia y es reformado para instalar un restaurante. Se conservó todo lo que era el frente y la fachada y se hicieron algunas reformas internas. Después de nuestra caminata por las casonas y edificios históricos de La Cumbre, llegó el momento de hacer una pausa y disfrutar de un merecido almuerzo. Para los amantes de la buena gastronomía, este punto está dedicado a ustedes. Vayan tomando nota. Sin dudas, El Toboso nos recibió de la mejor manera, con unas comidas exquisitas y sabrosas. Tenemos una carta muy variada, pero nuestros clásicos que la gente busca mucho, como ser en una entrada, es la empanada de carne semidulce, que es una receta tradicional que ya quedó de la época de la abuela y la seguimos aplicando de la misma manera. Otro clásico es el chivito a la parrilla, también es espectacular, digno de probarlo. Las pastas son caseras, hoy uno que está saliendo mucho es el raviolón de cordero, con un salteado de tomates y tomillo, que es recomendable. No queda allí nuestra propuesta, es más amplia. Desde todas las pastas que son caseras, variedad en pescado, tenemos trucha, pacú, zurubí, lenguado, platos elaborados, un entrecord champiñón, también es un clásico de la casa, que a la gente le gusta mucho. Y bueno, variedad de postres, como las cascaritas de naranja caseras o un jarabe de frutos rojos también, que va acompañado de helado, que es muy bueno. Con una carta muy variada, donde se destacan los platos gourmet, las pastas y las parrilladas, este lugar nos propone disfrutar de cada bocado. Todo riquísimo. Además, este restaurante ofrece un entorno cómodo, tranquilo y ameno, que nos invita a relajarnos después de nuestro viaje. La cumbre se caracteriza por tener una amplia y variada oferta gastronómica y hotelera que lo hace un atractivo, que permite que en cualquier momento del año puedas venir y pasarla bien. Así que bueno, los esperamos y por supuesto no dejen de conocer la Casona del Tauzo. ¿No sabés a dónde ir a comer mientras estás de viaje? Entonces te recomiendo que visites El Tauzo. Ellos te están esperando con los brazos abiertos y por supuesto con unos platos increíbles. Bon apetit.